Hacía 10 años en nuestra ciudad que no veíamos esto, es una nueva línea de autobús que se ha inaugurado en nuestra ciudad y que lo que va a hacer es unir Mina del Morro y Mirivilla, una demanda popular y vecinal en la zona y esa línea se llama número 55, serán 24 paradas para mejorar la calidad de vida de los que viven en esos barrios de Bilbala Vieja, San Francisco y Zavala. El plan municipal para mejorar la calidad de vida en los barrios de San Francisco, Zavala y Bilbao la Vieja. Con esta nueva línea que además pasa por la calle San Francisco, tiene su parada aquí en Corazón de María, hemos querido completar la red de Bilbo Bus, haciéndola más completa y mejor conectada y va a permitir que los vecinos de estos barrios estén conectados entre sí y también conectados con el centro y que puedan acudir al centro de salud, a la escuela de Mirivilla en transporte público. Los datos de un estudio que se ha publicado recientemente, un estudio de la plataforma Mubit, que analiza la movilidad y da opciones de movilidad en distintas ciudades españolas y los resultados son muy positivos para Bilbao, nos dicen que somos la ciudad española en la que menos tiempo se espera en las paradas de autobús, por lo tanto un buen dato para nuestro servicio de Bilbo Bus. Gracias.